La gran mayoría se están perdiendo de la oportunidad de experimentar lo que se siente ser la expresión de la divinidad y no porque no lo sean sino porque le creen a todos esos que les dicen que son menos de lo que realmente son a todos esos que te dicen tú me necesitas sin mí no eres nada tú necesitas lo que yo te digo que es la mejor experiencia en este planeta y la verdad es que si estás listo para despertar despertarás y si no estás listo te quedarás fingiendo que sólo eres una víctima pobrecito de mí y bueno dado que todos ustedes están aquí buscando este tipo de información y escuchando este tipo de conferencias asumo que todos aquí están en el proceso de despertar ya sea consciente o inconscientemente entonces cuando estás en el camino de despertar y de descubrir quién realmente eres lo que sucede es que comienzas a experimentar como todo el universo está creando en el lugar que llamas aquí y ahora más la mayoría viven atrapados en la ilusión de la memoria de quien creen ser o viven persiguiendo ser algo una visión de un futuro que normalmente viene acompañada por miedo miedo a lo que no quieren que suceda lo único real es este momento todo recuerdo que pienses vive en el eterno ahora toda idea del futuro vive en el eterno ahora si vives en el futuro lo más seguro es que cuando llegue ese momento ni siquiera lo vas a disfrutar ya que estarás en tu mente imaginando otro futuro momento o recordando este viviendo en cualquier lugar menos en el presente despertar es darte cuenta que no hay otro momento que ahora es lo único real es tomar aire y sentir la vida sentir el universo entero creando a través de ti en el eterno ahora sentir que eres uno con todo y que todo es uno contigo que siempre ha sido así el comienzo y el final de la historia eres tú que siempre ha sido la estrella de tu propio viaje a través de esta hermosa experiencia que llamas vida cuando aquietas tu mente la vida puede comunicarse contigo el universo puede crear a través de ti ya que el ego pierde su control y ahí te liberas de la ilusión y y y y y